En un momento le informamos que el ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón salió del hospital y se fue a su arraigo domiciliario. Ya se encuentra en el municipio de García y ahí está Agustín Martínez afuera de la casa del ex gobernador. ¿Cómo está la situación Agustín? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Él ya llegó? ¿Ya está ahí? Luis Carlos, licenciada María Julia, muy buenas tardes. Como ya lo comentan, nos ubicamos aquí en las afueras del domicilio del ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón, aquí sobre la calle Morelos, en el casco municipal de García, Nuevo León. Hace unos momentos él llegó hasta este sitio en una camioneta suburban de color gris plata en compañía de su abogado, uno de los integrantes del cuerpo de defensa de Gabriel Eduardo García y también de su esposa Adalina Dávalos, entre otras personas. Él salió del hospital poco después o instantes después propiamente de las 12 del mediodía del Doctor's Hospital, que se ubica en los límites de las colonias Vistahermosa y San Jerónimo, en el centro poniente de Monterrey. Sí, circuló esta camioneta sin custodia, obviamente, a través de algunas avenidas importantes como Gonzalitos, Paseo de los Leones, posteriormente una de las avenidas que bajan hacia la avenida Lincoln con rumbo hacia el poniente hasta llegar al municipio de García. Enfiló por la calle Juárez hasta finalmente buscar la calle Morelos y llegar a esta propiedad, que es justo donde nos encontramos. Hasta este momento el exgobernador no se ha pronunciado, al menos en redes sociales, mucho menos ante nosotros en este instante. Estamos también en espera de que el propio abogado Gabriel Eduardo García, como ha sido su costumbre, pueda atender a los medios informativos. Y nos proporciona algunos detalles en torno a la situación de salud de Jaime Rodríguez Calderón, quien cabe mencionarlo después de que permaneció 42 días en el hospital universitario, atendiéndose de los problemas gastrointestinales. Bueno, fue trasladado el pasado sábado, el fin de semana, hacia el Doctor's Hospital, donde permaneció por espacio de cinco días. Finalmente sus condiciones de salud es evidente que habrían mejorado y bueno, ya llega aquí a su domicilio para continuar y cumplir con la medida cautelar que le ha fijado la autoridad judicial, que le fue variada de una prisión preventiva justificada a una medida cautelar de resguardo domiciliario. Esta acción fue variada, fue tomada el pasado sábado, el pasado sábado 11 de junio, luego de que bueno, pues finalmente él fue trasladado al hospital al momento de que le variaron la medida cautelar. No quiere decir, Luis Carlos, que él se encuentre en libertad plena y absoluta. Él tiene que cumplir con algunas cauciones o con algunas restricciones por parte de la autoridad judicial. Entre estas, las principales es que le está prohibido terminantemente salir de este inmueble, que es el que él registró, el número 422 de la calle Morelos, en el centro de García. Él no debe salir bajo ninguna circunstancia, salvo que tenga que atender algún compromiso jurídico, es decir, relacionado con los procesos que él enfrenta o una situación médica que así lo obligue. Por el momento la situación es de tranquilidad en este momento, hay algunos medios informativos también buscando obviamente la noticia. Nosotros nos mantenemos en este sitio, por lo pronto Jaime Rodríguez ya se encuentra en su domicilio después, bueno, ya de tres meses de reclusión y también de hospitalización. Los amparos que interpuso, interpusieron los abogados de Jaime Rodríguez Calderón hasta que lograron, como dices Agustín, que el 2 de junio de este año el juez de control le concediera al ex gobernador enfrentar sus procesos penales fuera de la cárcel y ahí está, en su casa de García Nuevo León. Muchas gracias y buenas tardes Agustín.